... Otra vez llega Arce, Arce para buscar el centro que viene directo al arco, el arquero Brun. Callejón en el ingreso al área, mano para mí, insiste Callejón, el remate de Azog, tapó el arquero Brun, es córner para Bolívar. Bueno, seguidira de oportunidades para la academia. Lo tuvo Callejón, me parece que hizo un regate de más, por eso le llegó la marca y después... Por afuera, otra vez Callejón para meterse al área, centro, retrasado, no, le pega al arquero, está... Gran pase de Justiniano, mejor lo que hace ahí el Español. Frente a la pelota, está la orden, el árbitro, el centro que viene largo, directo al arco. Primero Brun, después se queda con la pelota. Larga salida ahora, otra vez buscándola a Riquelme, primero va a salir el arquero Brun. Le pega Felipe Rodríguez, pivotearon bien. Justiniano, tapó el arquero y después... Adivina quién llegó y le pegó afuera. Gutiérrez. Otra vez Gutiérrez. A ver, vemos la repetición, el cabezazo hacia atrás de Cuellar. Brun y el rebote y después otra vez se encuentra el balón. Termina de acomodarse, eso llegando por el costado izquierdo. Aquí aparece Rodríguez, el centro, atrás, tapadón del arquero Brun. Pedro Asogue ahora, la pelota para Callejón, tapó el arquero Riquelme. El robo de balón de Asogue. Después Callejón que pega muy centrado. Cuellar, la pelota de Felipe Rodríguez. Arce, suave a colocar a las manos del arquero Brun. Tengo como jugador tío...